El peor lugar eran los supermercados cuando empezó la pandemia. Y lo confirmé. La señora mal me puse relajado porque mi esposa es medio necia, los que la conocen es medio necia y media, entonces ella quería hacer el super porque decía que yo compraba muchas cosas que no necesitáramos. Y dije, pues ve tú, no sé problema. Entonces me esperaba en el Soriana y me ponía a ver, y a darse cuenta que yo sentía cómo todo pasaba al ser, se iba a acostar, decía, no manches, esto es la escuela de libros, es la universidad, están echando un relajo. Y sí, a los cinco minutos sonaba el teléfono, ya no aguanto, ataques en ciudad, ya no aguanto, ya no aguanto, ya no aguanto, ya no aguanto. Y se había nublado y entraba yo como con otro carrito como si fuera otro güey y agarraba el carrito de ella y ella iba para afuera, ¿no? Pero la verdad es que los supermercados antes eran lo peor, ahorita están tranquilos, ¿no? Porque ya como que la gente empezó a comprar sin tanto miedo. Pero ¿dónde se pasaron esos seres porque tienen que estar en algún lugar en la calle? En el transporte público. En el transporte público. Muchísimo. Demasiado. Ese es un lugar que también, la primera vez que vienes, ¿no? Sí. Acuérdate que cuando entras a esos lugares, ahorita ya te relajaste. Inconscientemente, innatamente. Cuando tú entras como no sabes qué esperar, entras un poco tensa. No sabes, estás como a lanzar la expectativa. Nada más. Pero cuando vas a entrar a un transporte público, no vas a entrar ni a la expectativa, ni relajada. Vas a entrar así como, tengo que cruzar al bajo astral. Perfecto. Ahí voy. Bajo astral todos tus seres de baja vibración, ¿no? Como los zombies. ¿Has visto Walking Dead? Cuando se ponen sus armaduras y pasaban corriendo en medio de ellos. Eso es lo que vas a hacer. Porque si tú te subes flojita a un transporte público, ya no sentiste bonito. Oye, perdón. Eso, por eso que el transporte público ahorita está muy denso. Pero no es en sí la gente. Es lo que está ahí. ¿Sabes? ¿Y hospitales? Bueno, los hospitales, ¿sí o no? Si no, compañero. Es que él trabaja más o menos en eso. Los hospitales es, híjoles, ¿cómo te lo puedo decir? Ya no sé, con la pandemia tengo mis dudas. Yo creo que hay lugares que también están bien feos. Pero era un lugar que, por excelencia, veías a todo tipo de seres del Bajo Astral. A todo tipo de seres. O sea, si no veías al de piel de culebra, al de todo tipo de... Al de... Minotauro. Médicos me han buscado. Porque me han dicho, Alejandro, me recomendaron tus videos. Te oigo hablar como muy coherente, como que no eres así tan sensacionalista. Por eso me atrevo a venir. Y le digo, a ver, a ver, ¿qué es? Y me digo, ah, ya sé lo que está pasando. Tú ya sabes cuándo se va a morir la gente. Exacto. Todos los médicos saben cuándo se va a morir la gente, ¿no? No. No, no, como la forma que te lo voy a decir. Ellos saben en cuanto a que el cuerpo ya no le falta mucho. Dicen, es que yo veo que hay una luz alrededor de su cuerpo de este tamaño. Y cuando tienen esa luz ya sé que se van a morir. Los médicos me lo han confesado, ¿eh? Obviamente no dicen sus nombres porque tampoco quieren, ¿no? Pero, ¿pero qué crees? Dicen, es que cuando la persona sé que se va a morir, yo veo muchas cosas en el piso que se empiezan a alejar. Y peor aún, paso y conforme donde yo voy pasando se van moviendo. ¿Por qué razón? Porque los hospitales es un lugar donde hay mucha pesadez, no de la gente enferma, sino de todos los familiares cuando llevan a su familia enfermo. Es como un funeral. El muertito está toda madre. Pero yo cuando hay un funeral, le digo a mi esposa, le digo, oye, guarda, ¿neta vamos a ir? Ya, sí, que ya vas a empezar. No, no, no. Primero, no me he visto de negro ni de milagro. Ok. Segundo, no me pidas que vaya yo así cuando estoy viendo que el muertito está toda madre y todos los familiares son los que están haciendo el atascadero energético. Porque como es pobrecito porque se murió, que energía se está quedando ahí. Y llega el otro que ni te dice nada porque es hipócrita, puta, ya se le murió el esposo, no sé qué va a hacer, pobrecita. O otro atascadero. Entonces los seres del bajo astral están, están, es un medio. Por eso estos lugares, hospitales, funerales, transporte público, está plagado. Pero hay una ventaja, no vienes a sufrir. Con que tú sepas que tú eres ese sol que estoy tratando de convencer a mi compañera, ¿qué crees que va a pasar cuando tú estés pasando? Corren por su vida. Porque si siquiera tocan o rozan tu aura, se parten en cachitos, se deshacen. Pero tú no lo sabes. Pero si tu sensibilidad te dice que está incómodo y que está feo, pues a nadie le gusta pasar por los zombies, ¿eh? A nadie. Entonces, si te fijas que la plática cada vez está más de locos. Ya viste que eres normal entonces y que aquí estás entre gente normal. Y sabes que vengo de Toluca, donde ven muchos jóvenes de tu edad. Y todos se sorprendieron porque decían, oye, no estamos tan locos. Entonces, eso es como la recomendación para este tiempo y este momento. ¿Sale? ¿Sí te quedó claro? Para que de una vez te entiendes que estás en los otros lugares. Entonces, ya entendimos cómo está todo bien bonito, ¿verdad? Y bien hermoso. ¿Y qué va a pasar? Que nos enojamos de una forma inconsciente. No te aguantas ni tú sola. Allá se le acercan pretendientes de la otra polaridad. Como varios de aquí que no han dicho nada. ¿Vale? Es algo natural. ¿Dudas hasta aquí? Dime. Yo sí me aguanto, pero ya no aguanto a estar la gente. Somos todos. No importa si es mamá, papá, hermano, mamá. No, sí, te entiendo. Es de, ya por favor, aparte. Sí, mira. Es que lo fácil es lo espiritual. Lo fácil son los extraterrestres. Lo fácil son unicornios y dragones y todos esos seres. Lo complicado es la gente. ¿Por qué razón? Porque aquellos, todo lo espiritual se cuadra con tu libre albedrío. ¡Facilito! Una vez nada más. El chiste nada más es que yo te convenzo al poder de tus palabras y listo. Pero no se va a cuadrar con un tontito o una tontita con iniciativa. ¡Imposible! Nosotros habíamos recibido entre información y mitos que la raza humana se iba a separar, ¿verdad? Y nosotros creíamos que era como que bajaban los ovnis y los bonitos sí pasaban y los no bonitos no pasaban. Y pues fue pura madre. Nos está separando en esto. En esto. Justamente cuando percibes a las personas. Y a mí me pasa. Y mira que yo trato de ser más polite. Pero hay gente que no me nace ni saludar. Y que va a la casa y le digo a mi esposa. Yo estoy bueno a saludarlo. ¿Por qué? Pues no te van a saludarlo. Porque si yo no soy clave conmigo, me voy a sentir mal. Porque no me va a gustar lo que viene de regreso. Entonces empiezas a ser egoísta. Si es que tú no saludas. No, hay que se acostumbre. Así, ¿eh? Y es el galán de mi suena. ¡Nada más! ¡Nada más! Y me cae gordo. ¿Tú sabes qué? Paso, ¿eh? Jugando con el perro. Paso platicando conmigo. ¿Qué una vez se acostumbre que no te van a saludarlo? Para evitar decírselo. Obviamente yo puedo hacer eso. Pero hay personas con las que no podemos hacer eso. Pero ¿sabes qué? Para como me lo dijiste, estás a punto de decírselo. Entonces, te voy a dar un tip. ¿Sale? ¿Sabes qué? No te molestes. No es contigo. Pero hoy como que no me siento muy bien. Yo no sé qué traigo. Gracias. Estás poniendo en claro. Pero ¿qué crees tú que estás haciendo ahí? Un corte energético. A los jóvenes sí les digo. Es que no tienes por qué aguantar un familiar tuyo. Pero es que, a ver, te lo vuelvo a repetir. No tienes por qué aguantar un familiar tuyo. Si te dicen que ¿por qué no los saludas? Dice que porque no te cae bien. Pero los jóvenes no necesitan mucho. Los empoderas tantos y luego ya no los frenas. Pero nosotros no sabemos hacer eso. Por eso te está molestando la gente. Porque le estás percibiendo ¿qué? Su energía. Lo que verdaderamente son en el fondo. Y una vez que percibes eso, ya nada es igual. Nos volvemos muy selectivos. Eso es lo que se nos decía que la raza humana sí va a separar. Porque realmente ¿qué pasó en la pandemia? Ay, a toda madre. Yo no tengo que ver estos. Ahorita que te están obligando a salir otra vez. Otra vez tengo que ir a ver a los que yo ya había descansado. Entonces, más arisca vas a estar. Porque ya te habías acostumbrado a no sentirlos. Tenías que tratar con hacer este el zoom. Y el otro chiquito. Chiquito. No lo veías así chiquito. Y no molesten. Ahorita tú. Toda madre otra vez. Eso es lo malo de ahorita. Entonces, no va a parar. Te lo tengo que advertir. Va a continuar. Y sobre todo estos últimos meses que falta el último de la pandemia por ahí de marzo. Pues vas a estar aguantando cada día menos a todos. Cuando. Ya lo sé. Pero cuando ya estés que no aguantas a nadie. Es porque no te has dado unos segundos tú. Para que recargarte energéticamente haz de cuenta. Entonces, un tip. Si estás rodeado de gente. Te quedas viendo nada. Fíjate lo que te estoy diciendo. Oye, ya te fuiste. No, estoy pensando. Pero ahorita te platico. Porque estás cortando el canal energético con las personas. No van a saber qué chingos estás haciendo. Así. No van a entender. Exacto. Si estoy así como. No, no. Si no. Si sí te estoy escuchando. Páramo. Ahorita te digo. Es que estoy pensando algo. Yo lo hago mucho. Entonces me dicen. No, es que ya te fuiste. No, es que ya te fuiste. Pero si no tienes. ¿Por qué crees que tienes que hacer esto? Porque en ese momento tu chakra se alinea. Entonces puedes aguantar al tontito más tiempo. O sea, ya es de sobrevivencia. Ya no es de gusto. Ya no te va a quedar de otra. Porque si no vas a explotar. Y te van a meter los unas arrastradas porque te estás bajando a su nivel. No. Mételos al tuyo. Oye, eres medio raro. Sí, a veces, güey. Y no sabe que estoy en esto. Me han dicho clientes. Oye, tú eres así como que de repente no estás. O sea, vas manejando y te vas. Y... Sí, soy yo. Por eso mi esposa me tiene muy bien. Y no veo. Entonces como no hay nada de vuelta, como que... Pues así es este güey. ¿Sale? Entonces es muy normal. ¿Qué pasa con las personas que... Bueno, tengo una amiga que... Este... Tiene muchos problemas con su mamá, con sus hermanos, con sus hijas. Ops, ok. Y aparentemente no la quieren, no la toman en cuenta. O sea, la barra, la atrapean y hacen con ella lo que quieren. Y ella sufre mucho. Entonces yo le he dicho, pues es que ya no les hagas caso. Pues es que ya de plano ya aléjate. Pero ella sigue ahí. Mira. Se llama. El que por su propio gusto muere, hasta la muerte le conviene. Ya no hay más. O sea, si nunca ha estado en esto, lo entiendes. Pero ¿qué es lo primero que entendimos al experimentar toda esta información? Que tú vales. Claro. Y que nadie te tiene por qué pisar. Claro. Y que el que te pises porque tú te estás poniendo ahí. Quiere decir que a esta persona le encanta ponerse ahí. Si ya le dijiste, ya la organizaste, ya la aconsejaste, siga haciendo lo mismo es porque ya no te corresponde. Ok. Está fuerte. Sí. Porque ya no te corresponde. Sí. Pero ella va a entender que ahí vas a estar tú para cuando ella ya quiera que no le corresponda. Es cuando ella quiera. Ya no es tú estarle diciendo. Porque este tipo de gente, yo tengo un amigo que adoró, pero cuando me está hablando, dije, es que ya sé qué va a decir, yo no quiero yo. O sea, toda la vieja está mal y entonces si es esto, no, güey. Si va a ser todo a tu lado, pues antes de que en mi lado tu esposa no te ha divorciado, ¿eh? A veces no tengo ganas de chutármelo porque energéticamente lo estoy sintiendo. ¿Qué se está metiendo ahí? A ver, no, hombre, a meterse ahí, nada más se necesita uno y métete solo. Eso es lo que los muchachos tienen muy claro. Si les da calor, abrimos la puerta para que corra la idea como lo quieran. Eso es lo que está pasando ahí. Y también estamos viendo mucha gente que se está dejando pisar y se queja. También. Nosotros nos quejamos y hicimos algo, ellos se quejaron y no hace nada. También la raza, la civilización se está separando. Oye, Alejandro, y el que uno sea como hipócrita en el aspecto de seguir al estar corriente y te lo llevas muy bien así. Mientras no te canses y no te sientas mal, es la estrategia a seguir. Ah, perfecto. Y si me canso y todo, yo les mando a mis seres de luz ahora a mis seres. No, si te cansas te tienes que parar, darte una vuelta y ir a caminar con el cuento que vas a volver a tu casa y regresas. Ah, va. O sea, pero ese juego hipócrita. Sí, pues es que... Pues sí, pues los negocios son hipócritas, ¿no? Sí, perdón. Pues comida de negocios. Ay, comida. Sí. Voy a comer en la casa. Pero si no te vas a ir a comer, por eso voy a comer en la casa. Porque sé que es hipocresía. Sí. Entonces ya comí bien, poseé mi comida. Y comida, me da una sopa o me da una entrada y ahí con eso me hago bruto. Eso es juego de la hipocresía. Es entender en qué te vas a ir a meter. Porque este tipo de pláticas es que conciencia es bonita porque todos venimos a entendernos a aportar. Pero hay lugares donde claramente no va a haber esto, ¿eh? Y sobre todo, con gente alrededor. O sea, muchas veces la familia. O sea, la familia ahorita está más a risca. O sea, ya es así como, ¿quién va a venir? O sea, no, muchas gracias, ¿no? Porque ya nos acostumbramos a no aguantarlos. Entonces, si puedes jugar ese juego de la hipocresía, bienvenidos de 10. Mientras no te canses y no te sientas mal. Como la gente que se ha tenido que poner la vacuna. Por trabajo, por viaje, por lo que sea. Lo de menos es el pinchazo. Pero si sienten que ya les quitaron su libertad, entonces aquí hay algo psicológico. O sea, que no podemos decir, sí, me puse la vacuna cuando a mí se me dio mi gana, ¿no? Cuando a mí me tocaba, ¿no? Es lo mismo. Es la actitud sobre todo. Entonces, vas a ir a un lugar de falsos. Pues no esperes verdades. Entonces estás así como... Yo también pongo mi carita. ¿Y cómo estás? Sí, sí, sí. El orador, sí, sí. El avión presidencial. Sí, es que estamos mal. No, no, estamos muy mal. Sí. Sí, porque esa es la... Si tú le dices a alguien que te esté diciendo que todo está mal y tú le dices, no, si todo está bien, no, ya va. Sí. Ya. Lo que esperas que tú le contestes eso. Va a pelearse contigo, pero si le contestas lo mismo, entonces hace tu cómplice. Si todo está mal, ¿verdad? Es que desde la mañana ya hacemos. Justamente esta gente, acuérdate, que necesita qué aceptación. Pero ¿quién es la que tiene la información y la conciencia? Va. Entonces, sí, sí es bueno tirar los de a loco. Si no te cansas, es lo mejor, ¿eh? Entonces, esto es lo que está pasando. Ahora entendemos por qué hay seres que se nos acercan, sombras que se ven y cosas raras. Porque ¿dónde está la oscuridad? ¿Qué está? La luz. Entonces, cuando hay algo oscuro es porque al lado está... Un ángel. Si quieres ya hablar de un ángel, un ser bonito, un ser mitológico, un león con alas, un unicornio, un pedazo, un dragón, porque el dragón está muy chateado, pero ¿un dragón? Sí, porque todos los madres dicen que trabajan la energía del dragón y ahora sí, güey, no trabajas nada de eso, ni siquiera de lo que es. Pero los dragones son de luz, ¿no? Sí, pero es que hay un movimiento de personas que dicen que trabajan la energía del dragón para activar sus chakras sexuales. Y yo, no, 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 todo lo que me ha topado, ¿eh? No, no, le he oído yo. Ay, me dice, oye, que ven un dragón y van a entender que no es esto. Pero donde está la oscuridad está la luz. ¿Y qué es lo que te ha faltado? Acusar a la luz. O sea, la oscuridad la vas a acusar con la luz. Oye, esto no está molestando, ¿eh? Pero lo tienes que gozar. Porque tú no te metiste con ellos, ellos se metieron contigo. Entonces, ¿qué crees que va a pasar? Que eso es justamente lo que necesitan los seres de luz para transmutarlo. Que se meta contigo porque tú no se lo pediste. Entonces, hazle un servicio a la humanidad, por favor. Entonces, acúsalos con los seres de luz. Pero así, tal cual. Miguel, este, este, se está burlando, Miguel. Mira, este es así. Y vas a ver, vas a ver que no es como aquí. Vas a ver, entender el relajo tan hermoso. Entonces, ¿qué es lo que hace Alejandro? Facilito. A ver, la plática no porque ya, ya están, ya la gente que viene ya sabe que no. Pero cuando yo entro a un lugar donde yo sé que hay de todo, es, a ver, a ver vida, naturaleza, madre tierra. Ya sabes cómo son. Me topo un cero oscuro de frente y lo trasmento. Yo no aviso, es como que me topé con un insecto. Yo llego y, bye bye. Sí, no, no, eso de que pobrecito no, pobrecito las chanclas y los perros y quién sabe, ¿eh? Entonces, entras y lo que se te toca en frente es porque el universo ya se antepuso a que tú lo transmutaras. ¿Ok? Ok. Bueno, eso de los dragones, este, yo los he visto. Y cuando los he visto, o sea, cuando tú los miras así de frente, o sea, la energía que te, o sea, que te transmiten es como, o sea, es como si fuera un depredador, ¿no? Como que te quiere... No, dices otra. Bueno, yo cuando los he visto. Bueno, yo... Ahí suéba. Muy bien. Sigue platicando. Bueno, este, yo cuando, bueno, cuando me llevo esa imagen en la cabeza, yo recuerdo que vi, este, vi así como uno, pero tenía la, o sea, tenía los, era como de color café, pero tenía escamas y la cara la tenía así toda alargada de... No, ya, no te lo voy a explicar. Fíjate. Te dije que están muy choteados, pero es porque tu energía toma esa forma en esa realidad. De la tuya, no estás esa, no es esa. Entonces, tú tienes que entender que si tú te topaste un dragón con esas características, de aquí viene todo eso de la serpiente emplumada, que es un símbolo de escuridad. ¿Quiere decir cuál es tu nombre? El tuyo, el tuyo. ¿Cómo te llamas? Marco. Marco, quiere decir, Marco, que hablando bien honestamente, mucho cuidado porque esa cosa es un fiel reflejo de cómo estás tú ahorita, o estabas tú en ese momento. Y es normal, a lo mejor estás en negocios, o por tu pareja, o una situación familiar, donde tienes que estar acechando por defensa. No creo que seas malo ni un contactado oscuro, porque si hubiera sido uno de esos, ya ahorita te hubieras parado, hubieras salido corriendo porque no te hubieras sentido a gusto. Entonces, tienes que aprender a entender qué estás viendo. Cuando tú ves un dragón que es depredador y con las escamas y todo el color café, estás hablando de dualidad. Yo te estoy hablando de dragones blancos y plateados y rosas y rojos, que das de cuenta que cuando mueven algo le salen así como luces de bengala de todos lados. Entonces, estamos hablando que hay dualidad, ¿no? Aprende a ver, porque tu proceso evolutivo es aprender a diferenciar la dualidad de lo que estás viendo. ¿Ya te quedó claro? No, es que sí, es que, bueno, sí estaba viviendo como algo muy feo. Sí. Y sí, este, y recuerdo que en ese momento sí estaba como bien, o sea, veía todo eso y me llegaban esas imágenes a la mente. Y, no, es como que veía eso y, bueno, este, ¿quiénes son? O sea, ¿qué estoy viendo? Y sí, la verdad, bueno, en ese momento pues estaba viviendo algo muy feo. Y, y bueno, y ahorita esto que me dice que, ah, bueno, es porque, o sea, es realmente algo, o sea, la vibración que uno tiene. Y el reflejo tuyo. Sí, entonces, porque claro, entonces yo me estaba conectando con ese, o sea, con ese tipo de... Dentro de ti. ¿Qué? Quiere decir que si tú estás en esta plática ahorita mismo, enfrente de mí, vivencialmente, llegó tu momento de elegir. Y ya te enseñaron las dos sopas o los dos sabores de helado. Bien directo te lo estoy diciendo, compañero. Y no pasa nada. Y ni me asusto. Entonces, no estoy diciendo, ah, es que ahí te va, yo sé que tú no sabes ni de qué te estoy hablando. No, es que sí sé lo que me está hablando. Y ahí, bueno, yo ya en estos temas, ya, o sea, yo ya he metido en un día. Distancia, prudencia. Cuando tú no estás hecho para limitarte. Cuando entran aquí no me gusta que se limiten porque el humano no está calculado para limitarse. Aquí vas a hacer todo lo que tú eres sin miedo. Solamente vas a ser bien consciente de lo que tú quieres ver porque tú mandas. La vida te enseñó los dos sabores como me lo enseñaron a mí. Y como a muchos de los que están aquí. Y te tengo que hablar así porque la vida no va a ser suavecita contigo. Te va a decir, ¿cuál de los dos? Porque ese es el destino del humano. Entonces mejor te hablo fuerte, muy tranquilo, para que entiendas cómo se trata la oscuridad. A ver, dragón apestoso. Así. Así. Largo de mi vida. Y lo puedes hacer bien fácil. Porque ese dragón te tiene un pánico en cuanto vea, en cuanto tú entiendas que eres un sol. Porque provienes de la quinta dimensión. En cuanto tú tengas consciente de eso, ¿por qué crees que el apestoso ese va a ir corriendo por su vida a ver a dónde? Te percibí desde que entraste. Para tu sorpresa. Pero te hicieras nuevo. No es que seas nuevo. Porque te percibí que estabas en ese momento. Entonces, relajadito, no pasa nada, porque la vida no está hecha para que te limites. Ya te cambió la luz de tu ahora. ¿No es verdad? Ya ves cómo es bien fácil nada más hacerte consciente. Y nadie te juzga. Nadie te está diciendo que estás mal o bien. Solamente si alguien te hace consciente. No es que si es que cuando hablas sí te hacen sentir como, o sea, como que te juzgan, ¿no? Este, bueno, yo vi esto, y bueno, ¿por qué tiene que ser algo malo? Bueno, o sea, yo vi esto y ya. Porque estaba rodeado de puro bruto. ¿No? Es que así te lo tengo que decir, mi rey, no manches. ¿Cómo alguien se va a molestar que estás viendo algo oscuro? Yo he visto reptiles, he visto draconeanos, he visto insectos, son los que le molestan a ella. ¿Y en qué momento a mí me juzgan? Claro que todos quisieron contratarme. No pasó nada. Y conozco mucha gente que se ha metido a ayahuasca y todas esas cosas y ven pura cochinada. ¿Y qué ha pasado? Nada. Estás en un lugar donde nadie te juzga. Pero sobre todo porque te lo están diciendo de arriba, ¿eh? Tienes mucha evidencia. Y quiere decir que ya te llegó el momento de escoger en conciencia con qué polaridad vas a contactar. Tú me vas a decir, claro, la luz. Entonces a la oscuridad no se le trata con miedo. Se le trata cómo. Los ves directo a los ojos y les contestas como a mí. Y mira, para qué te platico, mis experiencias con los oscuros son bastas. Bastas. Y a veces lo tuve que hacer por necesidad porque yo no sabía ni qué estaba pasando. Pero ya te fijaste que tan tranquilo te lo estoy diciendo. Y estabas rodeado de puro bruto. Neta, discúlpame, así te lo digo. Porque lo que se ve no se juzga. ¿Ya te quedó claro? Bienvenido a tu clase. Te metiste en otras materias. Ya lo sabíamos. Nada más estábamos esperando que te regresaras. Nada, ¿verdad? ¿Cómo distinguir de la raza de los dracos? Los draconianos, la iglesia católica te los describe perfecto. No, son los diablos. Sí. ¿Por qué crees que la iglesia católica te los describe perfecto? De coincidencia, ¿no? Es que los compran. Ellos son los draconianos. Pero hay una raza de dracos. Draconianos, es lo mismo. Es lo mismo. Se les dice dracos o draconianos. Draconianos. Nadie los está desembocando tanto que lo que estamos haciendo. Los empujan a un río. Nada más pregunté. Draconianos. No, son igual que los diarios. No, esa es otra raza. Los draconianos son como rojos, como los diablos. ¿Has visto el diablo del nacimiento? El diablo del nacimiento. Rojitos, ¿sí? ¿Cuál es el diablo rojo? ¿Has de cuenta? ¿Has visto? No, y son un poquito... Tienen alas, tienen alas. Yo los veía y decía, no manches, ustedes. Neta, ya sé por qué los pintan tan bien, ¿eh? Pero todos te tienen pánico porque tú tienes un aura de quinta dimensión y ellos de cuanta. Son los draconianos. Una experiencia que yo viví es con una pareja que tuve, que él conoció extraterrestres. Yo sin conocerlos sabía que eran de oscuridad porque lo sentía en el aura de él. Y la verdad, me da sentimiento porque lograron separarnos y se lo manejaron bien y bonito. Pero matan ti. Si no eran ellos, era el de la esquina, era el pecero o el taxista, porque ya había acabado tu línea de tiempo con él. Lo primero que quiero que te quede claro es eso. Ya había terminado tu línea de tiempo con él. El universo busca un pretexto o una herramienta para quitarlo. Y es eso, se muere. O sea, porque ya no tenía nada que hacer a tu lado. Pero que si estos seres tienen esa técnica de separar parejas, porque al momento que estás con una pareja relacionándote sexualmente, sube tu vibración. Por lo tanto, ellos no quieren que suba tu vibración porque los lastima. Entonces, siempre, sobre todo, lo que pasa es que él estaba aceptando su contacto. No se puede hacer nada. No, porque ya eligió. No, sí, o sea, le gustó ese lado, le gustó ese sabor. Está bien, pero que sea franco. Pero en ese momento, tú fuiste un ultimátum para él porque no está en su línea de tiempo meterse esa materia. Por eso le dije a Marco, bienvenido, regreso. No estaba en su línea de tiempo. Y le avisaron. ¿Hace cuánto pasó? Yo le dije, bueno, hace unos cinco meses que ya perdimos, ya se terminó la relación. Fue una relación de seis años. Pero sí, bueno, eran momentos en que yo sí me dije, oye, es que date cuenta, son oscuros. No, y sí se dio cuenta. Y le dije, ¿te quieren separar de mí? No me quieren conocer porque él no puede con mi luz. Así es. Pues sí, uy, uy. Pero es que no lo veas así. Tú le avisaste a él en el aviso y en la luz de emergencia y en el foco rojo, más fuerte que se le pudo haber presentado, que es con la pareja. Y él en conciencia escogió ese lado. No, no te digo el trancasazo que se va a meter, por eso le avisaron por medio de ti. Entonces, sí es una experiencia frustrante, sí da coraje, pero ojo, es porque por la línea de tiempo de los dos ya había terminado su momento juntos. Y solamente estos fueron una excusa del universo. Es como el COVID. ¿Quién ya se tiene que morir? Y el universo dice, ay, ahorita le afecto al COVID, ¿por qué? ¿Por qué lo has estado de morir? Así dice, o sea, ¿por qué a muchos no le...? O sea, conozco gente que su esposo se murió y ella no le dio nada. Bueno, está expuesto genéticamente, ¿verdad? Química, porque sabe todo esto del CVS y todo con ella, ¿lo pueden ver? Porque ya había acabado el tiempo. Ya había acabado tu tiempo. No les des tanto poder a estos de separar, porque no pueden meterse en su libre albedrío. Pero lo que se había pasado es que el universo los usó como herramienta, pero también te usó a ti para una advertencia al mencito. Entonces, ámalo por los buenos tiempos, pero el chingadazo que se va a meter con esas palabras no te digo, lo estoy viendo bien. Porque siempre que contactas con seres oscuros hay una consecuencia. Por vibración. Y a él le avisaron y no hizo caso. Mira, va derechito. Digo, igual sí vive, pero va derechito. O sea, sí, mira, hasta viene a la pared, él manejando a máxima velocidad y volteando a otro lado. Entonces, nada más esperemos que no sean muy... Pero ese... Es por gusto. No, no puedes hacer nada cuando es de gusto. No puedes ni sentarlo ni decirle, porque tú ya se lo advertiste. Ya lo sabe. Ya lo vi que ya lo sabe. Es por su propio gusto. Es porque, bueno, yo lo entiendo porque yo también viví esa parte, pero yo estoy entendiendo, o bueno, viendo que fue, o sea, él escogió. O sea, haz de cuenta que a él le dijeron, aquí está la luz y aquí está la oscuridad, ¿para qué bando vas? Y él desgraciadamente escogió la oscuridad. Entonces, creo yo que también es aprendizaje de ella. Indiscutiblemente. Este, y nada más, así como decía, pues, mándale bendiciones, buenas bendiciones y ya. O sea, la vida les avisó a los dos que bando. Tú fuiste suficientemente necia para decir, eso no me convence, y el otro fue lo suficientemente menso para irse por el otro lado. Sí. Entonces, aunque siguieran juntos, esta relación iba a acabar bien. Sí. Ya por vibración. Entonces, porfa, perdónate porque tú no tuviste nada que ver. Ni estos güeyes tuvieran nada que ver. Todo fue de él. Porque bien, ¿qué lo saben? De hecho, le ayudó mucho, ¿no? Porque el hecho de que ella se presentara a él, es porque ella también así lo decidió de mostrarle la luz. Ya viste el aprendizaje cósmico. Por eso los ángeles dicen, pero si está muy bien, no, bueno, si me acaba de partir el corazón en dos, ¿cómo va a estar bien? Y los ángeles te dicen eso porque lo viste desde el punto de vista angelical. Exacto. Le dio identidad a los dos. En una realidad no hay nada que esconder. Efectivamente, ella le dio su identidad. Efectivamente, ¿no? Gracias.